Un 25 de agosto Sin comprenderlo nadie puertas se marchó A la compost dorado de esa liga eterna Convirtiéndose en mito por su condición Él se resistió a ese viaje A cruz de sus amores no quería dejar Y mientras se alejaba nos dio un mandamiento Que entre Sevilla y Betis hubiera hermandad Y es por eso que se asoma verte Sevillista en la vida y la muerte En la gloria presume orgulloso de verte Sevilla y allá donde va Que una torcha con gana en Sevilla Que por puerta esté siempre encendida La girarda y la torre del oro De rabia y coraje rompen a llorar Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Puerta quiere volver a Sevilla Y enseñarle a su hijo cuando naca A ser buena gente Y a decirle papá Antonio, puerta cambiaste La historia de Sevilla una noche inmortal El duende de tu zurda Nos abrió el camino El camino del triunfo internacional Aunque ahora tú sigas jugando Deletando en el cielo con tu calidad Y con tu fútbol arte Levanta en las gradas Siempre echarás de menos al Sánchez Piguán Y es por eso que se asoma verte Sevillista en la vida y la muerte En la gloria presume orgulloso de verte Sevilla y allá donde va Que una torcha con gana en Sevilla Que por puerta esté siempre encendida La giranda y la torre del oro De rabia y coraje rompen a llorar Y Sevilla, Sevilla, Sevilla Puerta quiere volver a Sevilla Y enseñarle a su hijo cuando naca A ser buena gente y a decirle papá Ole, 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 puerta ole Ole, 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 puerta ole Ole, 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 puerta ole Ole, ole, puerta ole, ole, Antonio Puerta ole Tiene el honor de haber fundido En un solo color al sevillismo y al betisismo Ole, 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 puerta ole Ole, 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 puerta ole Ole, 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 puerta ole, ole, puerta ole Ole, ole, Antonio Puerta ole Ole, 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 puerta ole Ole, 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 puerta ole Ole, 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 puerta ole